En las últimas semanas, el territorio nacional se ha visto influenciado por lluvias esporádicas. Aunque estas no representan el inicio del periodo lluvioso, han puesto en alerta a los agricultores. De acuerdo al presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, Campo, a las lluvias se suma otra preocupación, las plagas. Incluso este año vamos a ser afectados por el fenómeno de la niña, que significa eso, que vamos a tener más lluvia. Al haber más lluvia, va a haber hongo en las plantas de maíz, en sorbo, en frijol, va a haber rebrote de la arroya, porque la arroya es un hongo. Sin embargo, no son las únicas plagas a las que se podría ver expuestas los cultivos en el país. Hay diferentes tipos de plagas a nivel de lo que es el salvador. Principalmente, la que más nos causa daño en este caso es el gusano, ya sea en granos básicos o en hortalizas, el gusano de cogollero, el gusano de fruto, la tortuguilla, comúnmente también llamada como mariquita, y también el chacuatete. Dentro de ellos hay diferentes especies que nos causan lo que es diferentes tipos de daños también. Para combatir estas plagas, los agricultores han tenido que adquirir productos como insecticidas, herbicidas o fungicidas, los cuales, según algunos compradores, han aumentado su precio. Las alternativas, ya se las decía, prepararse con fungicidas, prepararse con insecticidas, lo que pasa es que esto eleva los costos de producción, y al elevar los costos de producción lo volvemos prácticamente, que no podemos competir con las importaciones que el gobierno ha autorizado a 0% de arancel. Y hemos dicho que el costo total del incremento es el 70% en relación a los insumos, o sea, el 70% del costo general. El año pasado decíamos nosotros que costaba de los insumos agrícolas 475 dólares, este año cuesta 803 dólares al 31 de enero. Ante las denuncias, el Ministerio de Medio Ambiente y la Defensoría del Consumidor han hecho verificaciones en diferentes insumos agrícolas. Que los precios al mayorista no han sufrido cambios sustanciales que impliquen un cambio a nivel de minorista, es decir, precios estables. El temor de los agricultores es que se repitan experiencias como la del 2016, cuando el pulgón amarillo consumió el 100% de los cultivos de sorgo. Con información de Alejandro Pacas, Eduardo Rivas, para Tere2. Gracias por ver el video.